¡Uy, qué feos dientes! ¡Uy! ¡Uy, qué feo! ¡Uy, qué feo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos allá atrás! Estamos en las piñatas ahorita para los niños que no se acuerda de esos tiempos ¡Pues se acabó! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Porque si nos pierdes, pues desde el camino, ya le diste uno, ya le diste tres y su tiempo se acabó. ¡Suscríbete al canal! Porque si nos pierdes, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdes el camino, ya le diste tres y su tiempo se acabó. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Woo! ¡Itas está, сейчас! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Hey, 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 hey Tabarismo para mujeres que están deseos de Madrid y todo Tabarismo Y mis mujeres me piden uno y yo le doy uno Me piden dos y yo le doy dos Me piden tres y yo le doy tres Me piden cuatro y yo le doy cinco ¡Ey, ya lo es! ¡Ey, hey, 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 hey! ¡Madrino! ¡Ey, una de las tres! ¡Madrino! ¡Ey, una de las tres! ¡pflicht sł cidade martir! ¡Walt to three! ¡Walt to three! ¡Walt to three! ¡Walt to three! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Esto viejo haces cabeza del cinto! ¡Marí! ¡Los te negritos! ¡Muchas gracias a Cristo viejo! ¡Baila Chiqui! ¡Baila! ¡No! ¡Ya anda! ¡Baila Chiqui! ¡La ancho! ¡Ana! ¡Bien! 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 ¡Sigo, a la lado! ¡Sigo, a la lado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Contaré la historia de una famosa persona! Todos la conocen con el acodo de Chona Todos la conocen con el acodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer morirá Caruda y los bailes y se compra una botella Caruda y los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona me vuelve a buscar bailador Y la chona me vuelve a buscar bailador La gente la mira y la empieza a quitar Bravo, bravo, chora, no hay tiempo de igualar Bravo, bravo, chora, la gente puede igualar Y la chona se mueve Y la gente lo quita Con el cuerpo de la chona Con el cuerpo de la chona Y la chona se mueve al cuerpo de todo Y la baila de todo Con el cuerpo de su trote La gente la mira Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego luego busca bailador Y la chona luego luego busca bailador Y la chona se mueve al cuerpo de todo Y la chona se mueve al cuerpo de todo Ahora la que va a entrar Y la chona se mueve al cuerpo de todo Y la baila de todo Con el cuerpo de su trote Y la chona se mueve al cuerpo de todo Y la chona se mueve al cuerpo de todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No people can't성! Alza la mano si te gusta el perico Alza la mano si te gusta la valla Alza la mano si te gusta el perico Alza la mano si te gusta el perica Alza la mano si te gusta Alza la barro si te gusta Alza la barro si te gusta marihuana Alza la barro si te gusta quemar Ahí viene el panicero Sigue bailando, sigue bailando Ahí viene el panicero Ahí viene el panicero Con grita de la gente de Jalisco Que susto, chingado Jalisco es el mejor estado, abuelo Bien el panicero Jalisco es el mejor estado, abuelo Bien el panicero Jalisco es el mejor estado, abuelo Bien el panicero Bien el panicero Bien el panicero Bien el pano Talvez El panicero ¡Vamos! ¡Vamos!